Odontología vuelve a formar parte de la oferta académica de la UNLAR para el próximo año, el año académico 2021 y las inscripciones comienzan del 10 al 18 de diciembre. Como decimos siempre, la inscripción será todo un proceso de manera online, como ya se está realizando con el resto de las carreras a través de www.ingreso.unlar.edu.ar Paso 1, llenar el formulario, registrarse y poder completar todos sus datos. Paso 2, poder enviar esa documentación, ese formulario junto a lo que sería la foto del DNI, el acta de nacimiento y el certificado secundario o certificado de título en trámite, todo en formato PDF. La inscripción, como decimos, será hasta el 18 de diciembre, pero recordamos que el resto de las carreras tendrán su plazo hasta el 24 de diciembre. Hay carreras que ya cerraron y que en este caso son, por un lado, medicina y por otro lado, la licenciatura en enfermería y en enfermería universitaria. Así que atentos a los plazos para que puedan ser parte del AUNLAR el próximo año. Destacar, además, el gran trabajo que se estuvo realizando junto a la CONIAO, desde también el Departamento de Ciencias de la Salud, para que odontología finalmente vuelva a estar en nuestra oferta y vuelva a ser una realidad para todos aquellos que estén interesados en esta profesión. Como lo recordó la decana del Departamento de Salud, Silvina Schaaf, el título, tanto para aquellos que ya están cursando como para aquellos que quieran ingresar el próximo año, tiene una validez nacional otorgada ya por la CONIAO, por lo que pueden inscribirse con total tranquilidad.